Eh... Pauso el tema Estoy Casi en el final del tema Quiero volver al principio, presiono SHIFT Y QE Eh, ahí está, volvió al principio del tema O sea, si quiero ir al primer golpe Voy con el HOT QE1 Ahora Tengo con SHIFT Y SCRATCH Izquierdo activo o desactivo El SNAP SNAP to grid Y con SHIFT Y SCRATCH Derecho Activo o desactivo el CUANTICE CUANTICE, no sé cómo se dirá Bueno Eh... ¿Explico qué hace eso? No, saben, saben qué hace eso Si, si no se hace muy largo Supongamos, este tema Este tema Tractor Le tomó bien los BPM Cuando lo analizó Pero Como verán, el primer golpe Lo agarra en cualquier lado El primer golpe es este Entonces ¿Cómo muevo ese golpe? Como le digo a Tractor que el grid Arranca acá Si, estoy mirando en la pantalla del teléfono Por eso tengo un delay Entre mi mano y la vista Pero bueno Eh... ¿Qué hago? Muevo... Me muevo hasta donde debería estar el golpe Agarro Con SHIFT Y HOTQE1 Borro el HOTQE ese que está activo Ya no tengo más la grilla No tengo más El primer punto de la grilla Digamos Y ahora para crear nuevamente el bitgrid Set bitgrid Sería SHIFT Y... ¿Cómo hago esto? Con una sola mano SHIFT Y STUTTER Ahí está Bueno Ahí me puse el bitgrid En el punto que yo le marque Entonces ahora está bien Ahora este numerito ¿Eh? Este numerito me está marcando el 1 O sea que estoy en el golpe Ese es el golpe 1 Este es el 2 Ahí estoy en el 3 Ahí estoy en el 4 Si no Marcaba mal porque estaba mal puesto el grid Bueno Si el grid... Si fuera un tema En el cual el... Digamos Varía la velocidad Puede ser un tema de los 80 Un tema de cumbia Eso de bien que están Bajan la velocidad Y vuelven de nuevo a subir la velocidad Bueno ¿Qué hacemos ahí? Nos vamos a otra parte del tema Supongamos que acá Se corrió la grilla Y que en realidad el golpe está ahí ¿Eh? Entonces Agarramos y Otra vez hacemos malabarismo Presionamos shift Y stutter Y entonces ahí Se nos crea otro punto en la grilla Y como verán El golpe ya no está más acá Sino que está acá Y acá Ahí debería estar, ¿cierto? Bueno Si yo ahora agarro Borro el JQ2 Vuelve la normalidad Vuelve estar el golpe Donde Debería estar ¿Qué más? Tengo Que con shift Y el botón de seleccionar efecto Modifico Modifico el zoom ¿Si? Entonces supongamos Hago mucho zoom Con esto Es difícil con una sola mano, ¿entienden? Zoom ¿Bien? Bueno Shift Y este botón hace zoom ¿Qué más? Shift Y... Girando la parilla Muevo el bitgrid Muevo el bitgrid A ver si se ve Si ¿Ven? Ahí estoy moviendo el bitgrid Con esto ajusto el bitgrid Vamos a dejarlo como estaba Con shift Y la parilla del medio de los efectos Muevo el bitgrid Bueno, ahí está Como originalmente estaba Una vez que Tengo bien seteado el bitgrid Y que Me fijo Y... Bueno, vamos a volver el zoom A como estaba Uh, 20 minutos de video ya Tapito Bueno Una vez que tengo bien seteado el bitgrid Y que veo Que 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 en todo el tema está bien ¿Si? Tengo el bitgrid listo Está hermoso ¿Qué hago? Ehm... Acá Si... Estuviera bloqueado Si estuviera bloqueada la grilla Y los BPM, digamos Tendría un simbolito de un candadito No lo tiene Entonces Entonces Yo agarro ya Seteé el bitgrid Puede haber sido más complejo Puede haber tenido que mover la grilla Haber tenido que hacer varios puntos En la grilla Bueno, una vez que lo tengo listo A lo mejor tuve que mover Eh... Los BPM también Cambiarlos Bueno, eso no me ha tocado moverlos No le hice un acceso Pero... Nada Cuando ya está listo Aprieto Shift Y presiono El botón de select ¿No? O sea, girándolo Tengo zoom Presionándolo Bloqueo La grilla ¿Eh? Y van a ver Que cuando apriete esto Acá Bueno, no se ve un corno Estoy tratando de hacerle foco Pero no lo hace A ver si corro esto Ahí está Ahí se ve Bueno ¿Ven? Le agregué un candadito Si yo aprieto otra vez Shift Y... Y select Presionando este botón O sea, esta perilla Actúa como botón ¿Se escucha? Bueno Ahí está bloqueado Si lo aprieto de nuevo Se desbloquea O sea, ahí puedo modificar el grid Ahí no puedo modificar el grid ¿Qué pasa? Cuando yo tengo ese simbolito En el listado de temas Sé que ese tema Ya lo analicé Ya lo verifiqué Y que está perfecto Entonces puedo cargarlo sin drama Que ya hice montón El botón del trabajo fino Ya está hecho Va a funcionar bien Va a sincronizar bien No voy a tener sorpresas Digamos Pero bueno Así que hacerlo en el momento Se puede hacer Están los botones para hacerlo Esa es la idea Me faltó decir qué hago Si presiono select Ahí está Si presiono select Bueno Presiono select Ven que Aprecio el cursor en la búsqueda ¿Si? La idea de esto es que El setup Digamos que quiero armar Es tener esto así ¿Por qué? Porque la pantalla Bien cerca del controlador Me resulta Cómodo La otra opción La otra opción Que veo Que vienen muchos cases En los que te queda El controlador por acá Y la computadora por allá La verdad que no me gusta Porque no vería No vería nada Entonces Así me gusta Pero qué pasa Así no tengo teclado Y Muchas veces hace falta Buscar un tema A mano Entonces La idea es Comprar un teclado USB Retroiluminado Para que se vea a la noche Ya tengo uno ahí en vista Y bueno Armar un gabinete Donde quede esto Bien De alguna forma Arriba de la notebook Que tenga alguna manera De sacarse fácil Y que abajo Tenga el teclado Deslizable Entonces Yo no necesito El teclado De la computadora Presiono Shift Eh no Presiono el botón de este Si está sin Shift Porque es algo Que voy a usar mucho Presiono el botón este Y Ya tengo el cursor ahí En la búsqueda Vamos a sacar esto Entonces Escribo Escribo algo Busco Vienen que aparece el toque Vienen que aparece el toque Supongo A ver así Ahí está Y bueno Para salir de ahí Abre todo escape ya no tengo más el cursor si quiero de nuevo presiono este botón si quiero buscar otra vez presiono este botón ya tengo el cursor, ahora escribo busco lo que quiero escape, ya ¿qué pasa? si yo yo estoy en estoy en este folder si si yo busco algo en este folder vamos a poner ahí está, tengo un tema ahora me muevo de folder no presione escape me muevo de folder acá escribo otra cosa bien, si yo vuelvo al folder en que estaba sigue quedando esa búsqueda entonces la forma rápida para hacer una búsqueda nueva es presionando este otro botón este botón lo que hace es un search clear o sea borrar la búsqueda entonces presiono este botón y chau borra y automáticamente puedo hacer otra búsqueda la otra opción si no es tengo escrito algo presiono escape vuelvo a apretar este botón y vuelvo a escribir otra cosa que también es válido a ver si vuelvo si, sigue estando la búsqueda borrar búsqueda bien bueno este es el mapeo que digamos se adapta a mis necesidades cada uno cada uno tiene distintos gustos distintas necesidades de cosas para hacer con las teclas de los controladores yo busqué mucho no encontré ninguna que se adaptara a las cosas que uso yo normalmente y que me parecen fundamentales digamos así que bueno perdí bastante tiempo la verdad mucho pero quedó quedó como yo quería así que bueno si si alguien tiene más o menos los mismos gustos y le sirve este mapeo bárbaro y si no capaz que se adapte bastante y lo puedan modificar o pueden sacar alguna idea de este mapeo para uno que estén haciendo ustedes bueno como sea está dejo el archivo dejo el archivo TSI para que lo bajen lo descarguen y dejo también un archivo SVG que está una imagen no sé está hecha con Inkscape como un CorelDRAW digamos en donde está una foto de la Numark una foto de la red de la Numark con todos los botones editados escritos o sea que le sirva adiós que le sirve del archivo